Buenas tardes, a continuación tenemos la primera conferencia de la jornada de la tarde, se llama primeros pasos para crear una aplicación móvil multiplataforma a cargo del conferencista David Camargo. Bueno, buenas tardes a todos, pues mi nombre es David Camargo, como lo estaba comentando ahorita, en un principio de la conferencia se llamaba primeros pasos para crear una aplicación móvil multiplataforma, haciéndola un poquito más y trabajando un poquito más el contenido y de acuerdo a lo que queremos hacer aquí en este evento de Boyacá, pues pensé que lo mejor era enfocarlo un poquito a qué debo tener claro para desarrollar una aplicación móvil multiplataforma, cuándo hacerlo y pues qué herramientas puedo utilizar como desarrollador o como persona que estoy dirigiendo un proyecto. Bueno, pues primero que todo, pues me presento ante ustedes un poquito, empecé como desarrollador hace unos tres años y medio, cuando estaba más o menos en quinto o sexto semestre de la universidad, ahorita estoy terminando mi carrera de ingeniería de sistemas en la universidad distrital. También, desde hace más o menos unos tres años, dirijo un grupo de trabajo allí en el que hemos estado investigando sobre tecnologías web, sobre desarrollo móvil y en el que hemos hecho muchas cosas. También hemos trabajado con un proyecto de Mozilla que se llama Peer to Peer University, que está a cargo también de uno de los ponentes que va a estar a las cinco, creo que en software, se llama Dani Bautista, es un proyecto muy bonito de Mozilla para hacer que la educación sea abierta. En este momento, digamos, mi necesidad de aprender un poco más y profundizar sobre el desarrollo móvil surgió de estar a algunas ideas que quise consolidar y pues lanzar al mercado. Básicamente, eso se dio en algunos de los eventos de BlackBerry el año pasado. Gané uno de los eventos que fue el Jam Session y pues quedé bastante entusiasmado y pues mi conocimiento de estos cuatro o seis meses últimos quiero compartirlo con ustedes y pues también contarles algunos tips y algunas cosas con las que los que estén comenzando pues no se vayan a estrellar. Bueno, el contenido de esta conferencia pues básicamente quienes lo van a disfrutar más pues aquellas personas que estén liderando un proyecto, tengan una idea para sacar el mercado, que quieran consolidar como si fuera móvil para desarrolladores que han trabajado en desarrollo web durante muchos años y ya están aburridos, cosa que me pasó a mí y quieren cambiar un poquito y el paradigma que están trabajando y hacer pues nuevas cosas. Obviamente también para emprendedores, sé que aquí hay mucha gente de carreras no afines a sistemas ni programación ni nada de esas cosas y pues es importante que si yo tengo una idea y voy a tener un equipo de trabajo de desarrolladores, de gente que va a hacer algo para mí, pues tenga idea de lo que voy a hacer. Bueno, el contenido que vamos a trabajar el día de hoy, en primer lugar pues que es una aplicación móvil multiplataforma, cuándo usarla, para qué, bueno esa es la segunda parte, unos pequeños tips para la planeación del desarrollo, no solo de la aplicación sino también de la idea y en las dos últimas cosas es más que todo enfocado a la tecnología, entonces qué tecnología puedo escoger para hacer mi desarrollo, qué opciones hay disponibles digamos en internet, en el mercado, qué me puede ayudar para qué cosa, eso es lo que vamos a tratar y lo último es ya en el lanzamiento de la aplicación qué barreras podemos tener, cómo podemos superar esas barreras y pues cómo podemos llenar, pues realmente pues tener una ganancia pues grande. Bueno, entonces vamos a empezar con qué son las aplicaciones móviles multiplataforma. Básicamente cuando decimos, pues cuando estamos hablando de esto en especial, nos estamos refiriendo a una aplicación móvil que está hecha con una tecnología estándar, una tecnología estándar que va a funcionar en todos los dispositivos que están en el mercado, para que me entiendan un poquito. Cada sistema operativo, cada fabricante tiene sus propios lenguajes de programación para hacer cada una de las aplicaciones para su dispositivo. Por ejemplo, si yo tengo un iPhone, tengo que hacerlo con Objective-C y unas herramientas que me da Apple para hacer esa aplicación. Si estoy trabajando con Android, Android tiene su kit de desarrollo para, está basado en Java y tiene unas librerías propias y unas cosas que nos van a ayudar en el desarrollo y eso es lo que llamamos desarrollo nativo, cuando utilizamos las herramientas propias de la plataforma que yo voy a utilizar. En mi caso, ¿por qué me incliné por buscar un estándar para desarrollar una aplicación móvil? Pues porque en mi caso voy a lanzar la idea con un solo amigo mío, somos dos personas trabajando. Programar y aprender para tres o cuatro plataformas diferentes, pues es muy costoso para nosotros y nos llevaría mucho tiempo. Entonces, en ese caso, es donde una tecnología como HTML5 nos empieza a ayudar. Bueno, en el mundo de este tipo de aplicaciones podemos tener, digamos, esto no es muy técnico, es un poquito abstraído y muy sencillo, podemos tener dos modelos para hacer nuestra aplicación. Entonces, en el lado derecho tenemos una aplicación sencilla, una aplicación que no va a tener interacción con un servidor, no va a tener datos, digamos, en internet ni nada, sino va a correr localmente en mi celular. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Digamos, unos recordatorios en mi celular que no necesite sincronizar. ¿Qué tiene esa aplicación? Sería una aplicación cliente que tiene una estructura que está hecha en un lenguaje que se llama HTML, una lógica y una interacción con el usuario que la vamos a trabajar con el lenguaje de JavaScript. Uy, ahí se me pasó, ahí volví a escribir, pero ahí va CSS, que es la otra tecnología que va de la mano de estas dos y que nos va a permitir poder dar estilo y darle el look and feel y la interfaz gráfica a toda esa estructura que yo hice. Por el otro lado, tenemos otro tipo, una arquitectura un poquito más compleja, muy resumida, tiene muchas más cosas y en realidad tiene dos partes, tres partes en realidad. La de abajo, entonces sería el cliente, que es lo mismo que tengo allá, que va a hacer lo que va a correr mi usuario en su celular. Pero mi usuario en su celular va a estar interactuando con mi servidor. Por ejemplo, ¿quién haría algo así? Entonces, por ejemplo, Facebook. Facebook es una aplicación totalmente online, como todos sabemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Facebook para conectar todos los datos y que los datos estén, digamos, viajando y yo esté haciendo las cosas en tiempo real? Pues conectarse con sus servidores propios. Entonces, yo tengo mi celular, mi celular está pidiendo la información a Facebook. Facebook le manda la información y yo lo veo en mi celular. Entonces, básicamente, esto es lo que pasa en este, digamos, segundo tipo de aplicación móvil. En la parte intermedia, pues para que se puedan comunicar los dos necesitamos un traductor. Ese tipo de traductor, pues se llaman web services. Digamos, el más popular en este momento para hacer ese tipo de implementaciones es REST. Básicamente trabaja sobre un protocolo que se llama HTTP, que es el protocolo en el que hacemos todo internet y tiene cuatro métodos muy sencillos que nos permite interactuar con una aplicación que está en un servidor. Entonces, por ejemplo, en mi caso, ahorita la aplicación que estoy haciendo, tengo un servidor de aplicación que estoy haciendo en PHP y tengo un web service también sobre API PHP que me está corriendo REST. La aplicación cliente, pues está hecha con estas tres tecnologías que les digo y me permite comunicar y enviar datos de una manera muy fácil en realidad. Bueno, en este escenario móvil, pues todos los dispositivos son diferentes. Hay muchos sistemas operativos. Por ejemplo, los que conocen un poquito de Android saben que hay como unas tres o cuatro versiones vigentes en el mercado. Eso complica un poquito las cosas a la hora del desarrollo. Si yo quiero lanzarlo para Android, para iPhone, para Windows Phone, para BlackBerry, para todas esas plataformas. Entonces, ahí es cuando una aplicación móvil multiplataforma hecha, digamos, con HTML5, que es lo que estamos tratando acá, empieza a solucionarme los problemas. ¿Por qué me empieza a solucionar los problemas? Porque vamos a tener diferentes tamaños de pantalla en los dispositivos, la información se va a visualizar de una manera diferente, el hardware va a ser totalmente diferente en cada uno, la cámara de uno puede tener, digamos, una resolución mayor o puede tener ciertas funcionalidades que puedo aprovechar o no puedo aprovechar y el rendimiento de cada uno de los dispositivos, pues es diferente. Entonces, son consideraciones que tenemos que tener para crear nuestra aplicación móvil. Bueno, quisiera, como para no empezar a decir más cosas, dos preguntitas si alguien tiene, entonces, pues cuéntenme qué preguntas tienen para poder seguir. Cuéntame. No sé si usted tiene conocimiento del concurso que están haciendo con Firefox CCO para mañana entregar una presentación. Digamos, exigen que sea HTML5. Digamos, puede ir con paquete de JavaScript, CSS y todo, audio, video, todo lo que uno quiera, o tiene que ser solo a punta de HTML5. Bueno, respondiendo a tu pregunta, si, o sea, las aplicaciones para Firefox OS en realidad son todas basadas en HTML5. HTML5 tiene una serie de herramientas, como por ejemplo puede ser el video, el audio, obviamente tienes que usar JavaScript y CSS para hacer tu aplicación, entonces no habría problema con eso. Ahorita a las 5 va a haber una conferencia que les van a dar como una introducción a todo eso. No sé en qué escenario sea, búsquenlo en la agenda y eso les puede ayudar. Otra preguntita más, de este lado. Bueno, pues mi pregunta va hacia, manejas algún tipo de metodología, no sé, algo ágil para el desarrollo, no sé, tipo Scrum o alguna otra, y pues más o menos cuánto tiempo tardas en el desarrollo de estas aplicaciones. Bueno, esa pregunta que me acabas de hacer, la voy a dejar para la tercera parte que estoy haciendo. Ahorita explico un poquito de eso. No voy a explicar, digamos, una metodología en sí como Scrum o XP o cualquier cosa de esas, pero sí tiene muchos elementos y muchas cosas que he aprendido de cada una de las cosas y de las metodologías que he implementado en diferentes empresas. ¿Listo? Bueno, sigamos por el por qué y cuándo escoger desarrollar apps multiplataforma. Entonces, digamos, una de las razones más fuertes para hacerlo, pues es el mercado. O sea, si yo saco una aplicación móvil, pues obviamente es para que yo pueda ganar dinero, pueda hacer algo monetario con esto. Entonces, por ejemplo, tenemos que el 80% de toda la población mundial tiene un celular. 1.08 billones de personas utilizan un smartphone. Es un mercado muy, 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 muy grande. Obviamente, pues las personas que tienen más, más, se introducen más en el mercado de los smartphones, pues son las de 25 a 34. Obviamente personas que tienen total poder adquisitivo. el 89% de las personas utilizan su celular, pues digamos, durante todo el día. Y pues hay diferentes plataformas para los smartphones donde lidera Android, después va iPhone y después va RIM con su BlackBerry. Entonces, pues como ven, cada parte de la gráfica del Pi, pues es una gran parte. O sea, si yo digo el 16% de 1.08 billones de personas utilizan BlackBerry, es un mercado que no puedo perder. Ahí es cuando hacer una aplicación como estas me sirve mucho. Bueno, en cuanto al desarrollo, entonces solo tengo que pensar en hacer una sola aplicación. No tengo que hacer una aplicación para cada una de las plataformas, como les venía diciendo antes. Otra ventaja que puedo tener es que hay muchos plugins, muchos módulos, muchas cosas que puedo implementar de otros lados para hacer que el desarrollo sea mucho más rápido. Bueno, es muy fácil para los que ya hemos hecho cosas en web y pues en realidad para cualquier programador. Entonces, pues es una tecnología muy fácil de aprender y ahorra mucho tiempo en costos mucho tiempo y costos de desarrollo. También nos permite hacer un despliegue el empaquetado de la aplicación muy rápido. Ahorita les explico qué es exactamente eso. Qué pena. Bueno, obviamente no para todos los casos yo puedo hacer una aplicación multiplataforma. Debo tener ciertas consideraciones como los que les decía ahorita por ejemplo del hardware o el rendimiento. Entonces, es mejor yo nunca hacer una aplicación multiplataforma cuando necesito que el rendimiento de la aplicación sea muy fuerte. Por ejemplo, un juego, un juego que está aprovechando todas las capacidades gráficas de un celular, todas las capacidades de procesamiento. Entonces, no es una muy buena idea. Por ejemplo, cuando necesito utilizar hardware específico del equipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dispositivo que se llama iRig. Básicamente lo que uno hace es conectar su guitarra al iPad con ese dispositivo y el iPad hace toda la simulación de efectos para la guitarra. Entonces, es como si yo tuviera un pedal para guitarra chiquito, muy compacto y que solo tengo que cargar un dispositivo y lo puedo hacer en mi iPhone o en mi iPad. Entonces, en ese caso no es una muy buena idea utilizar una aplicación HTML5 porque no me va a dar acceso a funciones específicas del iPad o del iPhone que necesito utilizar para este software. Vamos con la planeación del desarrollo. Eso era lo que más o menos me preguntabas tú. Les voy a dar como algunos tips. Me gusta mucho la parte ágil, pero no creo mucho en seguirlo todo de una manera lineal, sino pues mezclarlo un poquito a las condiciones de trabajo que yo tengo y todas esas cosas. Bueno, creo que lo primero que uno debe hacer cuando me voy a lanzar una aplicación móvil, pues es definir muy bien la idea. Saber qué voy a hacer pues para hacer algo bueno. Entonces, qué va a hacer mi aplicación, cómo la vamos a vender. Esas son las dos primeras preguntas que nos deberíamos hacer cuando tenemos una idea para desarrollar. Hay una herramienta, digamos, que se está utilizando mucho ahorita, que es el Business Model Canvas. Ahorita, por ejemplo, la gente del Ministerio TIC con AppsCo está haciendo eso para sus convocatorias de aceleración e ideación. Entonces, si alguno está interesado en participar en alguna de esas convocatorias, es muy bueno que aprendan a llenar ese Business Model Canvas. Ese Business Model Canvas les va a permitir definir muy bien su idea de negocio, quiénes van a ser sus aliados clave, qué necesitan para de dinero, muchas cosas que a veces uno piensa, voy a hacer una aplicación de tal, pero no piensa en cómo va a ganar todo el trasfondo que tiene la aplicación y todas las cosas que tienen que hacer. Entonces, eso es lo primero que uno debe hacer. Lo segundo es pensar en los usuarios. Entonces, ¿qué van a querer mis usuarios de la aplicación? ¿Qué funcionalidades esperarían los usuarios? Si ya está hecho, por ejemplo, preguntarle a las personas o ver en Internet qué les molesta de una aplicación en específico. Ahí yo puedo marcar la diferencia. Si voy a hacer un producto que puede que ya esté hecho. Una idea que es muy buena y que he hecho un poquito últimamente es comprobar si la idea es buena con mis amigos, con mis familiares y con la gente que es cercana a mí. Entonces, les propongo el problema y les digo, ¿a usted le gustaría una aplicación para esto? Y dicen, sí, no, me parece que sería mejor si hiciera tal cosa. Entonces, esa puede ser una forma muy fácil para validar el mercado de una manera rápida. Entonces, después de tener esas dos cosas muy claras, yo creo que toca listar todas las funcionalidades que yo quiero tener de mi aplicación. Después, tengo que agruparlas para poder, desde lo más básico, desde lo esencial que va a hacer que mi aplicación funcione, hasta lo más específico. Para planear, digamos, fechas, para planear versiones de mi aplicación. Y, digamos, cuando yo tenga lo esencial, lo ideal sería mandar la primera versión al mercado, subirlas a los marketplace, a los app stores, para ver si funciona mi idea y no continuar con mi desarrollo hasta el final y que se pierda todo el trabajo que hemos hecho porque lo hicimos mal o al usuario no le gustó. Si lanzamos de a versiones, tenemos más posibilidad de saber qué le está gustando al usuario, si la idea está pegando o no. Bueno, algo que me parece muy importante es que todo lo que se defina se escriba. Siempre todo el equipo que esté trabajando con nosotros sepa todo sobre la idea, sobre la aplicación. Bueno, digamos, un paso quinto, yo creo mucho en, digamos, necesitar un diseñador para hacer un desarrollo. A veces uno, por ejemplo, de ingeniero es muy chambón al hacer las cosas y pues la vista de una persona que sabe diseño, que sabe de interfaces de usuario, de experiencia del usuario, puede hacer que las cosas sean mucho mejores. A mí me gusta mucho saber cómo va a funcionar una aplicación. Entonces, por lo general lo que suelo hacer con los equipos que trabajo es hacer un listado de las pantallas que vamos a tener en la aplicación con el contenido, con los elementos. Con el flujo de ventanas. El flujo de ventanas es si yo hago clic a donde me lleva y todas esas cosas. La sexta es también de lo más importante que debemos hacer, que es definir una estrategia de publicidad. No soy muy bueno con esta parte. Siempre intento asesorarme con algún amigo o con otra persona o leyendo un poquito más. Pero cositas que podemos hacer son campañas de expectativa. Por ejemplo, hacer una campaña de expectativa por Twitter. Es decir, ¿qué harías si tuvieras una aplicación que hiciera tal cosa? Y empezar a difundir un poquito eso. Tener una página de lanzamiento, una landing page, para empezar a ganar sus suscriptores desde antes del lanzamiento de la aplicación. El séptimo, muy importante también, es investigar los requerimientos que va a tener los requerimientos tecnológicos de mi aplicación. Entonces, ¿qué son los requerimientos tecnológicos? Va a ser, ¿qué necesito para desarrollarla? De acuerdo a las funciones que yo tengo, ¿qué tecnología debo hacer? Por ejemplo, si necesito guardar datos en el celular, entonces, ¿qué tecnología me puede ayudar con eso? ¿La tecnología que estoy utilizando sí sirve para eso? ¿Si necesito un servidor? Son muchas cosas que hay que tener en cuenta ahí. Hay las que listé. Es IDE. El IDE es un entorno de desarrollo para yo programar. Básicamente, solo es un editor de texto con algunas funciones que me van a corregir y me van a ayudar a que pueda hacer un buen código. No significa que el código quede bueno porque estoy utilizando un IDE. El servidor, pues donde voy a tener alojada mi aplicación, si es que lo quiero hacer así. Un framework, que ahorita les voy a explicar qué es. Y APIs que básicamente nos van a dar funcionalidades extendidas para la aplicación que yo estoy haciendo. Digamos, una cosa que también me pasó mucho ahorita haciéndolo fue que teníamos una idea que necesitábamos de terceros. Entonces, de terceros era, por ejemplo, cadenas de comida, cinemas y cosas de esas. Y empezamos a hacerla y no empezamos a hacer eso. Nos quedamos, ahorita estamos varados porque no hemos hecho esa parte. Entonces, por ejemplo, en el caso de alguien que, digamos, la gente de Ciudad Guru que trabaja como planes en Bogotá y cosas de esas, tuvieron que hacer alianzas estratégicas para lanzar su portal, para tener clientes a los que atraer y poderles vender algún producto, algún plan, alguna cosa en especial. Entonces, es muy bueno empezar a hacer eso hasta el principio y saber si es viable, si, digamos, a una empresa le interesa mi modelo de negocio. Y, por último, pues, si uno está solo, organizarse muy bien. Si no, pues, delegar y organizar todo. Transmitir la idea del negocio a todos los integrantes del equipo, desde el diseñador hasta el que me está ayudando con la parte de marketing. Todo el mundo debe saber hacia dónde vamos. Eso es muy importante hacerlo. Obviamente comentarlo de manera oral y los que les decía al principio, pues, tener un registro escrito para que no empecemos a pelear que habíamos dicho tal cosa, pero es que se había dicho tal otra y se hizo una cosa totalmente diferente. Entonces, es muy bueno evitar ese tipo de inconvenientes. Bueno, antes de pasar a esta parte, entonces quisiera saber unas tres preguntitas para seguir con la otra parte. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte tecnológica. Como les había dicho en la parte pasada, hablábamos de que era muy importante saber los requerimientos tecnológicos que yo voy a tener en mi aplicación. Entonces, debo tomar buenas decisiones de la tecnología que voy a utilizar para que mi aplicación no fracase. Bueno, entonces, en primer lugar, pues, están los frameworks. Los frameworks son un marco de trabajo que me ayudan a hacer ciertas cosas para mi aplicación. Entonces, por ejemplo, estas son algunas de las que hace. Entonces, por ejemplo, un framework me va a permitir tener una interfaz de usuario muy parecida a la de todas las aplicaciones que están disponibles para esa plataforma. Tener una aplicación que parezca móvil de verdad, que sea móvil de verdad, que sea, como digamos, a veces uno abre páginas en internet en su celular, que sean súper grandes, el texto se ve súper chiquito y todo se descuadra y pues da una experiencia al usuario pésima. Un framework para desarrollo móvil nos va a ayudar a combatir ese tipo de males. Resuelven problemas comunes, nos dan muchas funciones, nos dan módulos, nos dan cosas que nos permiten hacer partes de la aplicación muy sencillas, pero que pueden ser tediosas. Por ejemplo, hacer un menú. Ya vienen, muchos frameworks vienen con ya un menú hecho, solo toca modificarlo y igual ya está esa parte de la aplicación. Algunas, algunos frameworks nos permiten, como les decía al principio, acceder al hardware del sistema. Entonces, por ejemplo, ¿qué es acceder al hardware del sistema? Si yo necesito la localización GPS del usuario, entonces me va a permitir, a través de la programación y a través de esa librería o framework en especial, acceder al GPS y acceder a las coordenadas que yo necesito para mi aplicación. Si necesito la cámara, pues es lo mismo, me permite tomar la foto, hacer todo ese tipo de cosas. O si necesito, por ejemplo, mostrar mensajes de notificación en el escritorio del celular. En muchos casos, pues ahorran tiempo y mucho código, porque ya uno parte de una base que está muy bien hecha, que de pronto una comunidad ha hecho durante años y que recopila buenas prácticas y buenas cosas que nos pueden ayudar para el desarrollo. Creo que una de las cosas importantes para un framework es que tengan una buena documentación, que tengan una buena comunidad, que haya tutoriales, que yo pueda sacar información de alguna parte. A veces, pues si no tenemos eso, nos vamos a quedar varados, no vamos a saber cómo hacer las cosas. Eso es muy importante a la hora de escoger un framework para el desarrollo de nuestra aplicación. Bueno, algunas opciones a tener en cuenta en este momento. La primera es Sencha, Sencha es un framework que viene desde hace muchos años, que es muy profesional, es de pago, tiene algunos componentes que son gratuitos y básicamente Sencha tiene cuatro elementos. Entonces, el primero, que es UI, que significa User Interface, que es lo que me va a permitir hacer la estructura de la aplicación, que el usuario pueda ver algo bonito en la aplicación, que pueda ver los formularios, que pueda ver los menús, que pueda ver las pestañitas de mi aplicación. El JavaScript, entonces me va a dar una versión de JavaScript un poquito mejor que la especificación, que ya tiene funciones implementadas que me van a ayudar a manejar eventos, a hacer animaciones, a hacer muchas cosas que hacerlas desde cero, desde el lenguaje JavaScript, pueden ser un poquito tediosas. Otra parte que tiene es el cross-platform. Entonces, ¿qué es eso? Era lo que les decía de poder acceder al dispositivo. Tiene una librería especial que me permite acceder al GPS, a la cámara, a las notificaciones, al LED que se enciende cuando hay un mensaje. Eso me permite hacer Sencha y por último, empaquetarlo. Entonces, el empaquetado se hace porque cada dispositivo requiere un diferente paquete. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un paquete? No sé si alguno ha instalado algún programa en Windows. Por lo general, uno baja un archivo que dice .exe. Es como el instalador de la aplicación para Windows. Digamos, en Mac es .dmg, en Linux hay muchos. El .sh, muchas cosas así. Y para Android, para iPhone, para BlackBerry, para todos, hay uno diferente. Cada compañía pide un paquete diferente para yo subirlo a sus tiendas de aplicaciones. Entonces, Sencha me va a permitir hacer ese empaquetado de mi aplicación. Otro muy popular y tal vez el que lleva más años en el mercado y que más gente maneja es jQuery Mobile. jQuery Mobile viene de un proyecto que se llama jQuery que nos permite tener una versión un poquito más elegante de JavaScript. Nos permite simplificar algunas rutinas de programación en JavaScript como hacer animaciones, manejar los eventos de click, de pasar el mouse por encima. En jQuery Mobile pues está optimizado para dispositivos móviles, para lo táctil, para todo lo que tiene que ver con eso. Básicamente, lo que me va a dar jQuery Mobile es una base para hacer la interfaz de usuario y para programarla en el JavaScript de mi aplicación. Uno que me ha gustado mucho últimamente que estoy estudiando ahorita es uno que se llama Junior. Junior es muy parecido a jQuery Mobile. De hecho, estaba basado un poquito en él y le da la interfaz de usuario y puse JavaScript elegante. ¿Por qué JavaScript elegante? El JavaScript es un lenguaje de programación que se hizo para hacer digamos todo de una manera un poco lineal. Entonces, aplicar muchas de las cosas que los ingenieros de software aprendemos de patrones, de cómo organizar el código, de cómo deberían yo programar las cosas para que sean más eficientes y más usables. No me las permite hacer por defecto JavaScript por su misma construcción y su misma concepción. Entonces, con Junior, Junior tiene implementado un framework que se llama Backbone.js. Backbone.js. Lo que me permite hacer es tener una arquitectura de JavaScript mucho más elegante que ese MVC. Entonces, tengo tres partes que son modelo, vista y controlador. Entonces, el modelo tiene digamos toda la parte lógica de la aplicación, la vista pues tiene lo que voy a presentar al usuario y los controladores pues van a ser los que comunican la lógica con la interfaz de usuario. Entonces, me van a permitir modelar la interacción entre esos dos y comunicarnos. Entonces, por eso digo que es un JavaScript mucho más elegante. Bueno, obviamente hay muchas más opciones en el mercado. Estas fueron otras que me llamaron mucho la atención. Un Asmosync al igual que Sencha pues tiene los elementos para interfaz de usuario, tiene para el JavaScript, para acceder al hardware y a las funciones nativas del dispositivo y para empaquetarlo. Y viene otra versión que se llaman SDKs. Entonces, los SDKs se traducen como Software Development Kit y básicamente el Software Development Kit lo que va a hacer es darme un programa completo para yo hacer mi aplicación. Entonces, es como si yo tuviera digamos, un PowerPoint para hacer aplicaciones móviles. Entonces, tengo todo integrado ahí y al último le doy guardar y ya está mi aplicación. Obviamente, toca hacer cosas de programación, pero tiene muchas rutinas de arrastrar, soltar y puede hacer que las cosas sean mucho más fáciles para los desarrolladores principiantes e incluso para los más avanzados. Otro proyecto muy popular es PhoneGap que en este momento se llama Apache Córdoba que se está migrando a hacer un proyecto libre. Esto es básicamente una librería que me va a permitir hacer el cross-platform. Entonces, voy a poder acceder al hardware del celular, a las funciones nativas de él como las notificaciones o encender el LED, cualquier cosa de esas. Eso me lo permite hacer PhoneGap. Hay otro SDK también de un poquito de arrastrar, soltar, programar de una manera más gráfica que se llama Titanium. También es muy conocido en el medio y es muy bueno. Y hay una herramienta que se llama Build PhoneGap que me permite empaquetar mi aplicación para hacer mandada a cada una de las tiendas de aplicaciones de los diferentes fabricantes. Digamos, mi stack en este momento, las cosas que estoy utilizando en este momento es jQuery Mobile para la interfaz de usuario y para hacer el JavaScript de la aplicación y estoy utilizando PhoneGap para hacer la parte de acceder a las funciones nativas del dispositivo y pues ya cuando terminemos toda la aplicación pues la empaquetamos con Build PhoneGap. Eso es lo que en mi caso voy a hacer. Después empiezo, pienso Mirar Junior para otra idea que tengo y esas son algunas opciones a tener en cuenta. Al principio les había planteado dos semi-arquitecturas de lo que puede ser una aplicación móvil. Ahorita les conté la primera partecita que habíamos visto que era donde solo estaba mi aplicación cliente. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que acceder a datos en el servidor? ¿Qué pasa si necesito interactuar con el servidor? ¿Si necesito registrar usuarios? ¿Si necesito almacenar sus archivos? Entonces, pues en ese momento es cuando necesitamos interactuar con el servidor. Hay dos posibles dos posibles soluciones. En mi caso estoy utilizando la primera de este lado que es desarrollar un servicio web, una interfaz que me permita comunicar mi aplicación móvil con el servidor. Eso lo estoy haciendo con Doop HP. También, por ejemplo, se puede hacer con Ruby on Rails o Django para Python o se puede hacer con Java para los que les guste Java. Hay muchas herramientas por todo lado. Estas no son las únicas ni las anteriores que conté tampoco son las únicas que podemos encontrar en el mercado. Y otra que me gustó mucho para un próximo desarrollo es Backend as a Service. Entonces, básicamente son empresas que lo que me van a permitir es tener digamos todo el servidor y me van a permitir montar toda la parte de mi servidor de funciones, del acceso a usuarios, todo dentro de su plataforma y me permiten pues con unas librerías muy chiquitas empezar a utilizar eso. Entonces, algunos son Body, StackMob y Parse. Me gusta mucho este modelo porque puede simplificar un poco la vida al hacer un servicio REST. Entonces, lo que hace simplemente yo creo funciones de una manera gráfica, le digo cómo interactuar, en muchos casos por ejemplo ya tiene implementadas rutinas para por ejemplo registrar a mi usuario con Facebook, con Twitter, con muchas cosas de esas y pues son muy buenas opciones al momento de desarrollar la aplicación del lado del servidor. Bueno, algo más, pues sí, hay muchas cosas que digamos no he tenido en cuenta acá y eso depende de cada desarrollo. Ahorita hay algo muy general de lo que podemos utilizar para un desarrollo, pero hay muchas cosas más que podemos utilizar. Entonces, si necesito por ejemplo almacenar datos locales o tener como una minibase de datos en mi celular, pues puedo utilizar otra herramienta. Aquí lo importante es saber tener muy clara la lista de funcionalidades que voy a tener y ver si mi framework lo cumple y si no, entonces buscar algo que me pueda ayudar a solventar esa deficiencia que tiene mi framework. entonces, pues lo mejor es buscar en internet, preguntar en algunas comunidades, preguntarle a alguien que ya tenga experiencia, buscar cosas que tengan buena documentación, que pueda yo encontrar mucha información de eso, pues para no correr solo y no estrellarme en el camino y quedarme borrado. bueno, si habrá preguntas antes de terminar la última parte de la presentación de esta parte tecnológica, cuéntame. hola David, David, la siguiente pregunta, cuando tú has desarrollado alguna aplicación y si la has mezclado con GPS, con temas de cámara, ¿has probado cuando la compilas y la vas a utilizar en todos los celulares? es decir, vas a Android, vas a Blackberry, vas a Lios y te funciona de la manera correcta en la que quisieras y luego tú lo seguías finalizando, hablaste del guardar de la información en bases locales y la has utilizado también en el tema ya de multi-plataformas y funciona correctamente. Bueno, para la primera parte, pues, digamos, con PhoneGap se tiene casi que la garantía para la mayoría de smartphones de primera clase, de pronto no para algunos muy viejitos pueden llegar a haber fallos, es muy importante esa parte, creo que se me olvidó en la parte de planificar, probarlos en diferentes celulares, ver si está funcionando todo muy bien, pero digamos con una tecnología como PhoneGap o Sencha yo estoy seguro que pues en la mayoría de celulares pues va a haber un buen rendimiento en esa parte, entonces no voy a tener problema con las funcionalidades que quiero implementar, son tecnologías que son maduras, eso es muy importante a la hora de escoger una tecnología pues que sepa que es una tecnología madura para no enfrentarme con ese tipo de problemas. Hay otra posibilidad de hacer las aplicaciones de este tipo que es hacerlas híbridas, creo que esta mañana estaban contando aquí un poquito de eso en el escenario de software, entonces por ejemplo con Titanium puedo mezclar funciones propias del por ejemplo del iOS para la cámara, para esas cosas y mezclarlo con HTML5, entonces pues siempre hay una solución para todas esas cosas, lo importante es buscarla un poquito y por el lado de almacenamiento digamos en el celular PhoneGap también tiene una parte que se llama Data Storage y otra también para manejar bases de datos locales, entonces realmente no es muy difícil esa parte, lo que digamos es una tecnología que ya lleva un poquito porque salió con la especificación de HTML5 y ahorita pues la mayoría de celulares pues tienen casi que compatibilidad completa con eso, ¿listo? ¿otra pregunta más? Quisiera saber cuál es la manera correcta de vincular el HTML5 porque digamos que hay dos maneras o hacerlo desde la consola del dispositivo como tal o accediendo a través de un host en internet pero entonces la manera correcta de aprovechar HTML5 directamente en el dispositivo y o sea pues yo creo que sería algo como un iframe pues lo que uno habla ya en web pero ya en la consola de pronto me aclaras eso si es así de sencillo o sea hacer la plataforma para cada uno y llamar la página pues que la cargue en cada dispositivo para que sea como multiplataforma y la otra pregunta era para el GPS como tal cual es el que más recomendas bueno de acuerdo a lo que tú me estás diciendo entonces lo que pasa cuando hacemos una aplicación en HTML5 podemos tener dos opciones podemos tener la opción de tenerla como página web que eso nos va a traer un tráfico diferente y pues de ponerla en los app stores cuando yo quiero ponerla en los app stores lo ideal no es hacer lo que tú dices digamos ponerle un iframe y llamar a la página sino hacerlo como si fuera una aplicación real darle la experiencia al usuario real de que está manejando una aplicación móvil y eso se pierde cuando digamos hago un iframe porque pierde digamos por ejemplo toda la la parte de los gestos de despechar la pantalla de moverla todo eso entonces lo que se hace es por ejemplo hago todo el HTML mi Javascript todo eso y por ejemplo con Fonga Build que les expliqué entonces subo todo ese paquete todo mi archivo del proyecto y lo que hace es empaquetarlo para cada uno de los dispositivos entonces en el caso de mi Android entonces yo lo que hago es coger el paquete para Android descargarlo y se instala entonces queda como una aplicación tú tienes el acceso directo desde desde el menú del celular entonces pues es como todo si fuera una aplicación que hubieras hecho con Java para Android ¿listo? esa herramienta es libre casi todas las herramientas que les mostré ahorita son libres la mayoría gratuitas y casi todas abiertas entonces pues son buenas opciones para tener en cuenta si quieren hacemos otra pregunta y seguimos listo entonces sigamos con la siguiente parte bueno entonces digamos ya hemos desarrollado la aplicación ya planificamos todo hicimos muchas cosas y pues tenemos que hacer que ese esfuerzo valga entonces pues hay diferentes formas para hacer que mi aplicación valga hay digamos tres que son muy frecuentes la primera es la publicidad in-app eso se refiere a que dentro de mi aplicación voy a tener pequeños anuncios de diferentes personas tal vez relacionado con la aplicación tal vez no esto me parece un poquito molesto a la hora en que yo utilizo una una aplicación digamos yo no quisiera que eso pasara pero hay formas digamos un poquito más inteligentes de de implementarlo entonces por ejemplo en una de las aplicaciones que estoy haciendo en este momento se recopilan unos datos de digamos de la novia del usuario y lo que hace es de acuerdo a esos datos presentárselo presentarle la publicidad como si fuera un plan para hacer con ella entonces es una forma un poquito más elegante de presentar la publicidad hay que ser muy inteligentes en eso porque pues a la gente no le gusta yo digamos lo primero que hago cuando cojo un computador es instalarle el bloqueador de anuncios y que me quede todas las páginas limpiecitas digamos en el dispositivo móvil no se puede pero estorba no sé si alguien ha utilizado alguna aplicación que está todo el contenido y en la mitad preciso está el anuncio de que me gane un millón de dólares entonces eso no no es muy bueno para no me gusta en realidad esta manera pero si se implica si se implementa de una manera inteligente creo que puede ser muy beneficiosa la segunda es hacer que mi aplicación sea de pago es decir que la persona va a pagar por descargarla bueno eso creo que no tiene ninguna ciencia y la tercera es pagos dentro de la aplicación entonces pagos dentro de la aplicación puede ser por ejemplo cuando puede ser por ejemplo un juego entonces mi juego tiene digamos un juego de carreras tengo ciertas funcionalidades tengo ciertas pistas ciertos carros pero para yo activar por ejemplo los carros más chiles las pistas como más complicadas tengo que pagar algo digamos en facebook pasa mucho eso ahorita no sé juego de moda es song pop y tengo que comprar créditos para desbloquear canciones cosas así ese es el tipo de publicidad el tipo de ganar plata tipo freemium entonces yo le doy al usuario la aplicación de manera gratuita pero entre la aplicación si él quiere disfrutar de todo lo que yo he preparado para él tiene que pagar para algunas cosas otra manera es por ejemplo lo que hace whatsapp entonces cuando yo instalo whatsapp por ejemplo en mi blackberry pasó lo descargo me deja no tienen ningún problema en los android creo que también pasa eso parece gratis y todo pero le dice a uno después de un año tiene que pagar yo no sé 1.99 dólares entonces esa es la versión trial entonces me dejan probarlo por un año por ejemplo o por 30 días 60, 90 lo que sea y después yo tengo que que pagar para utilizar el resto para seguir utilizando la aplicación entonces esa también me parece que es una muy buena manera porque desde un principio atraigo al usuario el usuario se acostumbra a utilizar mi aplicación y pues cuando ya le hace falta pues la compro esa es una muy buena manera para hacerlo en mi opinión pues es lo más difícil del proceso básicamente porque si nosotros comenzamos en este momento de la vida a hacer nuevas aplicaciones móviles nos encontramos con unos marketplace que tienen 100.000 yo no sé cuántas aplicaciones ya hechas y muchas son de lo mismo entonces a mí se me ocurrió hacer una agenda busco una agenda en Google Play o en el App Store de de Apple y encuentro que hay unas 200 o mil más aplicaciones que hacen lo mismo entonces es muy importante pues lo que les decía al principio tener una idea clara y si voy a hacer algo que parece ser lo mismo darle el factor que lo diferencia por ejemplo viendo que se queja la gente de una aplicación bueno otro factor que es difícil en este caso es que hay muchas App Stores entonces pues uno conoce las de Apple las de Google pronto la de la de RIM pero está también la de Windows 8 está una de Firefox hay de Opera hay de Facebook hay de de todos lados entonces eso puede ser una oportunidad tanto como una desventaja otra cosa que pasa mucho es que no todos los usuarios se ponen a buscar entre las largas listas de aplicaciones cuál es la que les gusta por ejemplo en mi caso a mi me gusta ponerme en el celular y duro media hora buscando y buscando y buscando tal vez no encuentre nada pero la mayoría de personas no hacen eso yo lo hago porque me gusta porque necesito ver qué está haciendo la otra gente pero la mayoría de gente no ve eso entonces es muy posible que mi aplicación no llegue a ser descubierta y eso puede ser un problema muy grande para el esfuerzo que ya he invertido antes bueno otra cosa que bueno eso ya se lo paso a decir ahorita la mayoría de personas pues descargan por la recomendación de un amigo a veces ni siquiera es por buscar sino porque me dicen oye tengo una aplicación que me permite hablar gratis de celular a celular entonces descarguela entonces la descargamos juntos y empezamos a utilizarla entre los dos pero si nadie la descubre si nadie le comenta a nadie pues puede que no pase nada con mi aplicación con los modelos de publicidad es muy posible que las ganancias lleguen a ser muy pequeñas y ni siquiera terminen recuperando la inversión que yo hice en desarrollo que invertí en tecnología entonces eso puede ser un poco frustrante y puede hacer que pues nos pase como el motociclista que se quedó a mitad de camino entonces que puedo hacer para superar esas barreras entonces pues obviamente desde un principio tener muy en cuenta para quien va dirigida a mi aplicación digamos geográficamente puede ser el primer el primer el primer factor entonces por ejemplo yo no puedo hacer por ejemplo una aplicación de citas igual aquí en Colombia que en un país musulmán tiene que ser de una manera diferente geográficamente y culturalmente las condiciones son diferentes y no puedo pretender llegar a un mercado que no conozco sin sin hacer sin hacerlo de la manera correcta otra que puede pues pegar un poquito es lanzar la aplicación en todos los app stores disponibles todo lo que yo pueda donde más pueda publicitarlo publicitarlo creo que también es importante publicitar las mismas aplicaciones entonces por ejemplo los que tienen algún smartphone han visto que digamos yo entro al marketplace y salen algunas destacadas eso me parece que puede ser muy importante porque es lo primero que veo el usuario y pues parece ser lo más confiable porque está grande y pues no tengo que buscar más esa es una muy buena manera de hacer que mi aplicación se descubra que la gente la descubra y otra pues lo que le decía a él ahorita que es dejarla tanto la aplicación móvil que yo voy a descargar de los marketplace como la aplicación móvil que puedo ver desde mi navegador entonces muchas personas pueden llegar a digamos a mi aplicación a través de un link a través de cualquier cosa y que mejor que decirles de una vez pues entre no les toca descargar nada entre de una vez úselo y si le gusta pues descarguelo incluso puedo decir si quiere usarlo directamente de su celular pues págame algo por eso bueno otras maneras para hacer que la aplicación sea descubierta que para mi es como el problema más grande puede ser que un bloque especializado o una revista especializada la reseña entonces mandarlo por ejemplo a enter o cosas así para que ellos revisen la aplicación y tal vez si les gusta empiecen a publicarlo o incluso pues algunas revistas supongo que tendrán el modelo de pues usted me hace el review de la aplicación y yo le pago algo pero yo estoy ganando usuarios es otra manera de publicitar muy buena otra manera que podemos hacer y es un poquito diferente a los tres modelos convencionales es si mi aplicación está recogiendo datos del usuario si está recogiendo las preferencias de él que hace muchas cosas de eso puedo venderlo para hacer estudios de mercado eso puede ser unas buenas ganancias que puedo tener a futuro pero debo tener una buena base de usuarios para hacer eso y pues tener muy bien definido eso en los términos y condiciones de mi aplicación para que el usuario pues sepa que estoy haciendo yo otra opción que me parece también muy viable y que ahorita digamos está un poquito de moda es buscar una aceleradora para lanzar mi idea entonces por ejemplo aquí en Colombia tenemos Apps Code está Huayra está Atom Accelerator hay varias aceleradoras que nos pueden permitir pues tenemos que concursar para ellas tenemos que cumplir ciertos requerimientos nos ayudan a consolidar un poco más la idea de negocio a tener asesoría legal muchas cosas que por ejemplo digamos pues no todos tenemos el conocimiento de esas cosas lo que implica pues tener una aplicación que está manejando datos usuarios de muchas cosas y pues también pues una parte pues muy bonita para eso es que puedo tener una buena inversión para para costear mi desarrollo para por lo menos sacar la aplicación del mercado que esté bien publicitada y no empezar con las uñas listo entonces eso era todo quisiera saber las preguntas que tienen y ya terminamos con la conferencia hola hola bueno en primer lugar muchas gracias por la conferencia me pregunta la siguiente digamos si en una aplicación que estoy realizando voy a manejar alguna base de datos qué herramienta digamos en su caso utiliza para no solamente manejar una buena organización en la base en la base de datos sino también en la parte de seguridad de la información en la misma gracias ok ahí sí creo que me corchaste esa parte todavía no la no la tengo muy clara no te puedo responder de eso de algo que no sé me hiciste pensar en algo que tenía en la cabeza y que tengo pendiente entonces te la dejo pendiente ¿listo? ¿alguna otra pregunta más? muy buenas tardes mi pregunta es de casualidad ¿ha realizado algún análisis de cuál framework para generar aplicaciones para generar aplicaciones multiplataforma ofrece como más beneficios facilidades por ejemplo una comparativa entre Fongab Titanium no sé que diga bueno Titanium me sirve más para esto o Fongab es mejor para esto ¿sí? es un inquieto gracias pues básicamente lo hemos mirado un poquito en la parte de rendimiento y sobre todo de documentación porque como hemos estado comenzando un poquito necesitamos pues tener una buena base para hacerlo no me gusta utilizar como tecnologías que estén muy poco maduras para evitar esos problemas es muy es importante saber eso sé de Fongab porque lleva muchos años en el mercado incluso cuando pues empecé a hacer desarrollo web sabía qué cosas hacía y qué problemas tenía es muy bueno hacer esa investigación no te puedo decir este sirve más para hacer el GPS ni para cámara ni para todas esas cosas porque no tengo la información ahorita pero sé que lo puedes encontrar fácil ¿listo? de este lado ¿alguien más tiene preguntas? bueno entonces muchas gracias y pues para los que estén haciendo su emprendimiento mucha suerte con eso y que espero que estos tips y estas cosas que les he dado hoy les puedan servir mucho ¿listo? y que están muy bien gracias